La Universidad Santiago de Cali recibió al ponente Nelson Jair Cuchumbiorguín, el cual expuso sobre la ética y la comprensión que se debe tener con esta. Conversar con personas que están inscritas en un ámbito de saber distinto al uno es un desafío en cuanto a la posibilidad de crear nuevas formas de comunicación o nuevas formas de entender cierto asunto que probablemente está a la base de las disciplinas en que nos movemos. En su ponencia, Holguín habló sobre cómo aplicar la ética en la vida cotidiana y la importancia de esta para construir una correcta sociedad. Conversar sobre estos mínimos éticos que se requieren para que la conversación se lleve entendida en términos de reciprocidad es como una especie de exigencia que está a la base de la formación de quienes están, digamos, trabajando en función de ser profesionales para luego ayudar a fortalecer la institucionalidad democrática en nuestro país. Yo creo que el punto clave está en entender que hablar de una ética para la relación entre diferentes es un asunto más que académico, es un asunto o una cuestión como necesaria si queremos ayudar a construir un pensamiento mucho más democrático y pluralista acorde con las exigencias de nuestro contexto sociocolombiano. Este tipo de espacios permiten a los estudiantes interactuar y aprender sobre las bases que van a formar su futuro como profesionales.